Las Sagradas Escrituras nos narran que Jesús, un resucitado, se apareció a los discípulos, en camino desde Jerusalén hasta Emmaus, pequeña aldea a unos 11 kilómetros de la Ciudad Santa. Lucas ambienta el episodio en el día de Pascua y explica que los discípulos llegan aquí por la noche, junto a Jesús, que les explica las Escrituras y les ayuda a entender que su pasión, muerte y resurrección forma parte del misterio de la salvación. Los dos discípulos lo invitan a quedarse, sin haberlo todavía reconocido. Pero cuando Jesús parte el pan, entonces finalmente sus ojos se abren, lo reconocieron y vuelven a Jerusalén para explicar el encuentro con el resucitado. El lunes, después de Pascua, este episodio bíblico fue revivido por los franciscanos y por los peregrinos que llenaron el santuario de Emmaus, en una misa presidida por el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patón. Lo que celebramos en esta jornada es precisamente este recorrido de los discípulos, su escucha a Jesús que explica las Escrituras y la posibilidad de reconocerlo en el momento en el que parte el pan por nosotros en la Eucaristía. El párroco latino de Jerusalén explicó que al relatar este episodio, Lucas, como es lógico, omite el nombre de uno de los discípulos. Cuando el evangelista Lucas explica este episodio, sitúa siempre el nombre de un discípulo, Cleofás, pero no nombra nunca al otro. Esto significa que cada uno de nosotros es el otro discípulo. Somos nosotros que cada día nos encontramos a Jesús en la Eucaristía. Al término de la celebración se bendijeron y distribuyeron a los presentes centenares de panecillos, después de lo cual se invitó a todos a comer juntos. Partir el pan en la Eucaristía es importante, pero lo es también en la vida diaria, porque corremos el riesgo de reducirlo todo a un ritual litúrgico, mientras que la Pascua significa transformación de nuestra vida. En el día en el que celebramos a Cristo que lo comparte todo con nosotros. Él comparte con nosotros su victoria sobre la muerte, su divinidad. Esto debe motivarnos a vivir como resucitados, convirtiéndonos también nosotros en personas capaces de compartir con alegría, de testimoniar la belleza de poder caminar a lo largo de la historia junto a Jesús, y a saber que Él nos acompaña incluso cuando no lo reconocemos en un primer momento. ¡Gracias!